de tu hombre con una comba y de un solo golpe. Mujeres, solo van a tener una oportunidad de partir el yeso en los vientres de los hombres que están detrás. Mauricio, a usted no le va a quedar nada, nada. Le digo algo, tienen que estar bien puestecitos. Y ahora sí, agárrense porque el juego empieza. ¡Mi hombre puede! ¡Mi hombre puede! ¡Comienza la emoción! ¡No le puede, señoras y señores! ¡Apolición, mi hombre! ¡Apolición, mi hombre! ¡Para acá, buenas noches! ¡Preciosa amiga, feliz! ¿Cómo estás, amor? ¡Feliz! Les voy a decir algo, les voy a decir algo. La primera parte empieza, chicas, con Andrés quitándose el saco. El aplauso, por favor. ¡Aplausos para Andrés, señores! ¡Valcárcil! Con un solo combazo, exacto, perfecto. Con cuidado, Andrés. Parece el mago, ¿no? ¡Usted! ¡No, no, no! ¡Cóperfil, gordo! Usted, Andrés, es el que se deberá poner así, echadito. Con un solo combazo, usted tendrá que partir en un solo golpe. ¡Pero sobre ti! ¡Valcárcil sobre mí! ¡Oh, Dios mío! Maestros, cuando gusten. ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer la demostración, Gisela! ¡Dale la comba a la Valcárcil! ¡Leslie, lo ayudas! ¡Alguien me pasa la comba! ¡La comba, señores! ¡Valcárcil, por favor, con confianza, con fe y con toda la fuerza! Y con mucha fuerza. Si quieren, pueden ponerme dos ladrillos, ¿ah? Uno, dos y a las tres. ¡Eso! ¡Pretodo así! ¡Exactamente! ¡Así! ¡Entonces! ¡Muy bien hecho! ¡Les quiero decir algo! ¡Sacan un ladrillo, ponen un ladrillo! ¡Sacan un ladrillo, ponen un ladrillo! ¡Ustedes van a ir a las apuestas! ¡Así que vamos ahora con las apuestas! ¡Adelante, por favor! ¡Vamos a la mesa central! Alejandra, Silvia. ¿Hay tiempo o no? ¿Cómo tiempo? No, no hay tiempo. No hay tiempo en esta prueba. ¿Cuántos ladrillos puedes romper? ¿Cuántos bloques de yeso? ¡Yeso! ¡Cuatro! ¿Cuatro? Parece fácil, porque lo han visto con Andrés, pero no es tan fácil. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Sí, porque... Alejandra Valgorria le va a cuatro fichas a Mario Hart. Ella deberá romper cuatro bloques de yeso. ¡Exactamente! ¡Uy! Silvia, Carlejo, ¿cuánto le vas al papi? Yo creo que le doy... No lo veo fácil, ¿ah? No, nada. Sí, tres nada más. ¡Tres! ¡Tres fichas! A lo seguro voy. Papi, te dieron menos que... No, no, dice que no confías. Dice que no confías en él. ¿Tú quieres que suba, papi? No, pero si sube y se pierde todo. Claro, claro. Déjala en tres, papi. Déjala en tres. Mira, mira a Dailín, las fichas de sus compañeras. Dailín, mayor puntaje es que va a ganar. Mira. No, no puedes mirar. Ahí está Palomo haciendo como si fuera... Mira, Tarzán. Dale, ¿cuántas? O sea, lo que está diciendo es que tiene pecho duro el Palomo. Prepárate. ¡Prepárate, Palomillo! Vamos, ¿cuántas? Cinco. Cinco fichas. Una, dos, tres, cuatro. Cinco bloques y eso tendrá que romper. Eso merece que luego, Palomo, me digas una frasecita. De cómo una mujer puede darle tanta fe a un hombre. Ok. ¡Mi hombre puede! ¡Vamos, chicas! ¡Mi hombre puede! Ustedes se van a preparar. ¡Mi hombre puede! Veremos si logra pasar esa primera prueba. ¡Las mujeres! Empieza a jugar Alejandra Valgorria y Mario Harbour. ¡Por favor, fácil! ¡Mi traseño se prepara! ¡Lo hace quien menor apuesta hizo! Y Silvia Correjo le apostó solo tres al papi. Tres fichas. Papi, quiero decirte, papi, que por ahí hay una cámara. Mira a la izquierda. Esa es. Ahí está. Ahí va. No confía mucho, dicen ti, pues. Porque no confía, está muy bien. Silvia, por favor. Tienes que estar muy duro. Y eso. Tú que eres tan grande, fue lo que lo partas en dos al papi. Ok. Acá en el medio, acá. De un solo golpe, Silvia. No, no olvide. Acá. Sí, para allá vamos, no. Ok. Vamos a ver, a ver. A la cuenta de tres. Dos. Dos. Tú dijo, ¿estás listo, papi? Uno. ¡Vamos, Silvia! ¡Señoras y señores! ¡Bravísimo! Uno. ¡Continuamos! ¡Avance, rápido, chicos! Muy bien. Vamos con el segundo. A la cuenta de tres. Uno. Dos. ¿Está listo, papi? ¡Tres! ¡Bravo! Segundo, bloqueo y eso. ¡Opa! Le está doliendo al papi. Vamos a preguntarle si está listo para el tercero. ¿Está listo ya, papi? Ponlo duro. Vamos. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Vamos! ¡A! Tres primeros puntos, Gisela. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¿Dolió? Un poquito, sí. No, si lo ve a él. Mira su cara. A ver, está. Por todos lados. Me cayó todo el yeso, no importa. Pero, papi, sí te veo la cara de que has hecho fuerza. ¿Y ahora quién sigue? ¡Sigue! ¡Alejandra Baygorria! ¡Alejandra Baygorria! ¡Gracias, Silvia! Vuelvan a sus lugares, por favor. ¡Alejandra Baygorria! ¡Alejandra Baygorria! ¡Alejandra Baygorria! ¡Alejandra Baygorria! ¡Alejandra Baygorria! Vamos a ver si este juego lo pasan. Modera tu fuerza, Lian. Te acerco esto más, Mario. ¡Ay, qué nervios! ¡Bueno, ya está! Oye, y Leslie, cuídate porque saltó el yeso. Me saltó en la cara, felizmente, que no hay mucho que perder ahí. Ahí está bien. ¿Estás bien? Sí. ¡Ay, por favor, despacio! Silvia Correjo, ya lo logró. Derechito. Marito, ¿bien? ¿Estás listo? ¡Listo! Espérate, Alejandra. ¡Alejandra! 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 ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Primero yeso! ¡Uno! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Apostó cuatro! ¡Cuatro! ¡Apunta, Alejandra! ¡Vamos! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Apunta, ¿qué te dice? Espera, espera que decirle algo... ¡Al bloque, dale! ¡Al bloque, dale! ¡Alejandra! ¡Me vas a dar tu clave! ¡Me vas a dar tu clave! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Segundo yeso! ¡Ahí! ¡Ahí! Avanza Alejandra Baigorria. Apostó cuatro fichas. Un momentito, un momentito, Alejandra. ¿Te duele? Mucho. Ale, no se sienta así. Súbate, súbate, dice. A la cuenta de tres, dos, uno. Vamos, Ale. Ahí está, el tercer bloque de viejo roto por todo lo que me debes, le dice Alejandra. A Mario Hart. Me ve la cara de Mario. Espera un ratito. Tres, dos, uno. Este es el cuarto. Si lo logra, Mario Hart y Alejandra, bajen la punta. Hacen cuatro puntos y este lo logra, vamos. Alejandra, cero. ¿Ya? Ya. Dale. ¡Los dos ganadores! Suman cuatro puntos, Gisela, Mario Hart y Alejandra Baigorria. Ayúdenos a levantarse. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos, por favor. ¡Ay, no! Con beso incluido. El dolor pasó. Estamos al otro lado. Subaron sus cuatro primeros puntos. Nada, Bolíva. Escúchame. Pero te dieron un besito feliz como un palomo. ¿Qué te pasa? Duele, ¿no? Duele, claro. Aparte, con todo el peso se te da el cuerpo para abajo, pero si te caes pierde, ¿no? Sí, ya te he visto tu cara y la del papi. Va ganando Mario Hart y Alejandra Baigorria, peoros. Cuatro puntos y le toca al palomo. Le toca al palomo. Buenas noches. Mauricio, hablé con todos menos contigo. A ti te ha apostado, Tailin, cinco fichas. Cinco fichas. Eso merece una frase especial para ella. Esta segunda se llama... Mi hombre... Puede. Puede. Y la frase sería... Y cuando no puede, también digo que puede. Y la frase sería... ¿Cuál? Dime que no puedo y me darás un motivo para lograrlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dime que no puedes. ¿Otra? ¿Otra? Una más, una más. Un regalito más. Una segunda sobre la actitud. ¡Ay, ay, ay! Cuando tu actitud supera tus habilidades, es ahí donde lo imposible se hace posible. ¡Ay, ay, ay, señores! A favor, señora profesión, les pido que me anoten esa frase. De todas maneras. La quiero analizar mañana, domingo. Y nos vamos para otro lado. Una tercera y una última. Una tercera y una última. ¡Ay, ay, ay! Atención, atención. Dime con quién andas y si eres rubia, me la man. ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! ¡Ay, qué malgó! ¡Esa yo la voy a copiar! ¡Yo la copio! ¡Ahora! ¡Ahora, dale! ¡Ahora! Ahora por tu frasecita esa simpática, vas a ver. ¡Ahora vas a ver! ¡Vas a ver, amigo! ¡Díselo, tú díselo! No, sabe equivocar, no le van a dar en la cara nomás. ¡Alto puede callarse! Este, Ataylis, ¿de qué parte eres tú? ¿De qué parte de Cuba? De Artemisa, de La Habana. De La Habana, escúchame. Escúchame. ¿Y cómo le gusta el palomo que tú lo llames? Bueno, él me dice, mami, yo le digo, papi. ¿Y qué le dijiste ahora? Ahora le digo papi bello. Su besito antes, su besito antes de que le pegues. Su besito antes de que le dé duro. Un beso, que todo es duro. ¡Ay, ay, ay! Para que no le duela. No importa, no importa si me da con un vaso, pero que sean de amor. Dios mío, sí. Por favor, dos segundos. El homóplato más adentro. El homóplato, cuidado. Cuando el homóplato dice out, es señal de que se va a caer. Ok, a la cuenta de tú, ¿estás listo, Mauricio? Vamos a ir. A la cuenta de tres, tú donde quieras, pero tienes que pegar duro. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Vamos a iniciar! ¡Vamos! ¡Bloque y eso roto! ¡Vamos, dos, cinco fichas! ¡Vamos, vamos, un poquito! Él le dice, vamos. ¡Tres, palomo! ¡Dos, uno! ¡Segundo bloque y eso roto! ¡Avanza! La equipo duelo con el palomo, agustaron cinco fichas. ¡Palomo, vamos! Después voy a pedir la bandería. No te preocupes, y también plancha auto, no te preocupes tú. ¡Tres, dos, uno! ¡Fue! ¡Oh! Con mucha pena, no alcanza Gisela. ¡Se quedó en cero! Pero eso amerita alguna frase. Por ejemplo, para los que creen, la primera que pierden, que ya todo está perdido. Quizá nunca te des por vencido, porque no sé lo que quieras. Si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que no podrás, no lo lograrás. Todo está en la mente. Hoy, ahora hemos perdido, pero en la próxima, me prometo que esta pareja les va a ganar. ¡Aquí, Mauricio y Dalí son los ganadores! ¿Qué me dices? ¡Ahora! De posiciones, Gisela. De posiciones, solo quedaron. Va ganando Alejandro. Arriba va Mario Hart y Alejandro Baybarria con cuatro puntos. El papi Silvia Cornejo con tres. Y Bratiza no hizo ningún punto. Gisela junto a Adelín Curbelo. ¡Continuamos, señores, con la diversión! Seguimos con mi hombre, ¿puedes apostar? Empiezo contigo, Silvia. A ver. De diez niños. Uy. A ver. Aquí están. ¿A cuántos puede vencer tu hombre? Jalándolas ahora. Hay diez niños. Ya. ¿A cuántos podría vencer? Tú puedes elegir tres, cuatro, dos. Y la pregunta luego voy a seguir contigo, Dailín. Y termino contigo, Alejandra. A ver. ¿A cuántos le apuestas? Hay diez niños, están detrás y van a aparecer en el momento que yo diga mi hombre puede. Vamos. A ver, yo creo que el papi está fuerte. Está fuerte. Puede jalar. Puede. Bueno, estamos sábado, de hecho que está un poco cansado. Tú no sabes lo que está mostrando ahí el papi. Ya, ya, ya. Sí puede, sí puede. A ver, pero yo creo que puede jalar cinco. ¿Cinco niños? Sí, cinco. Él le puede ganar a cinco. Pon cinco fichas, Dailín. Cinco fichas, apuesta Silvia Gornel. Nuestro palomo. ¿A cuántos podría jalar y ganarle jalando la soga? Ay, Dios mío. ¿Más de cinco? ¿Qué hago? ¿Me va a matar? ¿Me va a matar? No sé. Me va a matar porque no le diga yeso. Mira, el yeso ya lo perdió. Pero el palomo dice que vayas a más de cinco. Cuidado, palomo, cuidado. No lo sé. ¿Sabes qué? Sí. Esta vez voy cuatro. Pero, uy, le fue a menos. Le ha perdido un poquito la fe al palomo porque es que no se rompió. Pone cuatro fichas. Alejandra Maygorria. A ver. Hay diez niños. ¿A cuántos le puede ganar Mario Hart jalando de la soga? Y así saludamos también a Versus de colegio. Yo sí voy con todo. No, mentira. Cuidado, cuidado, Alejandra. Bueno, no sé. Que jale, que jale. Dale. ¿Cuántos? Ajá. Seis. No. ¿Seis niños? Seis. ¿Seis niños? Vamos a ver si puede ganar a seis niños. Ahora los van a ver. Mi hombre puede. Mi hombre puede. Sí. Segundo juego de esta noche. Vamos a ver si los hombres ganan a los niños. Vamos. En las apuestas de sus mujeres. Allí están tres esperándonos. Y vamos a empezar con Dailín, la apuesta menor. Acompáñame, Dailín. Te pido, por favor, Mauricio Descanseco, que salgas. Andriu ya está aquí. ¿Cómo es? Inicia este juego. Palomo, por acá, por favor. Hacia acá la mano derecha. Valcársel. Explicación del juego. La cinta roja está aquí. Ajá. Si los niños jalan, permíteme, Valcársel, por favor, hasta la fila roja, es que ellos han ganado. Si yo, si yo Valcársel, la cinta roja la paso hasta mi cinta roja de acá, pues he ganado porque esos niños jamás me van a ganar. Vamos a empezar directo. Pero Andrés, vamos a empezar directo con Mauricio a ver qué pasa. ¿Te parece? Empezamos directo, Mauricio.